En la Galería Hermenegilo Bustos y la Sala Polivalente se exhibe la exposición Escenas de la Vida de San Agustín, la colección de arte religioso de la Orden de San Agustín a los 400 años de la llegada de los Agustinos al Bajío. Las obras aquí expuestas pertenecieron en su origen al Convento de Nuestra Señora de los Dolores de Querétaro y desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX forman parte de la Pinacoteca del Convento de San Juan de Sagún de Salamanca. Es una colección de 13 obras cuya temática es fundamental para la Orden Agustina, la Vida del Santo Padre San Agustín. La recuperación de las obras se realizó por la Municipalidad Los Hermanos de la Orden de San Agustín y la Asociación Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. La Universidad de Guanajuato junto a la Comunidad Agustina pone a disposición del público esta muestra de arte sacro que estará abierta hasta el 8 de mayo. La Universidad de Guanajuato La Universidad de Guanajuato La Universidad de Guanajuato La Universidad de Guanajuato La Universidad de Guanajuato